Sobre este punto que acaban de ver en sus pantallas... ...se anunciará este lunes... ...el discurso que dará comienzo al AID el Kebir... ...la festividad de los musulmanes... ...el motivo es que miles de kilómetros de distancia... ...tras de mí... ...se encuentra la ciudad de la Meca... ...el lugar de peregrinación por excelencia... ...de la comunidad musulmana. Eso sí, hasta llegar al punto de pulcritud necesario... ...para el correcto desarrollo del ritual completo... ...se requiere de un trabajo previo de limpieza... ...por parte de los operarios. Ahora vamos cerveza, botellas de cristales... ...colillas, porros... ...todos, paquetes de tabaco, lata, Coca-Cola, Fanta... ...todos esas cosillas... ...todos están en la bolsa de basura... ...hemos estado, hemos hecho un grupo de cinco... ...y hemos barriado toda esta parte entera... ...lo hemos dejado así... ...y cómo la ve usted, cómo la ve usted... ...bien, ya está... ...y ahora falta la alfombra, hacemos otras cosas... ...y hasta que terminamos el trabajo. Así pues, a la hora de la realización de este reportaje... ...únicamente faltaban por llevar hasta el lugar del rezo... ...las esteras y sillas para las personas más necesitadas.